Estrictos operativos realizan las autoridades de transporte a nivel nacional para garantizar la seguridad de los miles de usuarios que se desplazan con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. El control de unidades en excursiones es prioritario, pero se debe acompañar con el apoyo de la población. Estos buses no pueden circular después de las 6 de la tarde y tampoco pueden iniciar su marcha antes de las 4.30 de la mañana. ¿Qué queremos con esto? Que lo hagan solamente con luz natural, con luz solar. Detener un bus que va en horario nocturno, sin permiso, lo paramos donde se encuentre y lo dejamos ahí hasta el día siguiente con una sanción de mil empiras. Número dos, los pasajeros que vienen parados dentro de las unidades de transporte. Los vamos a bajar donde tengamos que bajarlos. Esto pone en riesgo no solamente la vida de ellos, sino de las personas que les acompañan y de igual forma de los vehículos de su entorno. La demanda durante las celebraciones se incrementa, razón por la cual hay quienes abusan en las tarifas. No obstante, las autoridades están vigilantes de que se mantengan las mismas. Temas de puntos de taxi colectivo tienen una tarifa regulada. Está autorizado en tres lempiras. Yo puedo garantizarle a la población que eso no se va a mover, ni en el sistema de taxis, ni mucho menos en cualquier otro sistema de transporte. Hay puntos de taxi que quedan abandonados de vehículos y taxis de barrido, o sea, taxis de la calle, llegan a los puntos y cobran más tarifa. Pero no es porque estén autorizados, sino que simple y sencillamente es un taxi que no es del punto. Estos temas los vamos a estar permanentemente monitoreando y reitero, no permitiremos que haya un ajuste tarifario. La población agradece a los operativos en particular, los que se orientan a garantizar la seguridad de los usuarios. Así lo manifiesta Cintia Lee, vecina de Tegucigalpa, quien con motivo de las celebraciones navideñas espera a familiares que llegan de varios puntos del país. Le brinden a uno la seguridad que han prometido, porque últimamente se ha mirado que en el país hay bastante inseguridad, sobre todo en lo que es el transporte urbano. Y creo que para las personas que utilizamos ese medio, es conveniente que nos brinden toda la seguridad posible, porque han habido muertos y todo eso, y nosotros queremos llegar sanos, así como salimos de nuestras casas. Los operativos de las autoridades de transporte se realizan de la mano, con representantes del IADFA y de la Dirección Nacional de Tránsito en todos los ejes carreteros de Honduras. Fanny Velázquez, Telenoticias.